Más textos disponibles en Simba. 1. Ropas con su olor, paños con su aroma. Se alejo en su cuerpo, me dejo en sus ropas. Lecho sin calor, sabana de sombra. Se ausento en su cuerpo. Se quedo en sus ropas. 2. Negros. El mundo se abria sobre tus pestañas de negras distancias. El mundo se cierra sobre tus pestañas dorada mirada. El mundo se cierra sobre tus pestañas lluviosas y negras. 3. No quiso ser. No conoció el encuentro del hombre y la mujer. El amoroso bello no pudo florecer. Detuvo sus sentidos negándose a saber y descendieron diafanos ante el amanecer. Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser. 4. Tus ojos parecen agua removida. ¿Qué son? Tus ojos parecen el agua más turbia de tu corazón. ¿Qué fueron? ¿Qué son? 5. En el fondo del hombre, agua removida. En el agua más clara, quiero ver la vida. En el fondo del hombre, agua removida. En el agua más clara, sombra sin salida. En el fondo del hombre, agua removida. 6. El cementerio está cerca de donde tú y yo dormimos, entre nopales azules, pitas azules y niños que gritan vividamente si un muerto nubla el camino. De aquí al cementerio, todo es azul, dorado, limpido. Cuatro pasos y los muertos. Cuatro pasos y los vivos. Limpido, azul y dorado, se hace allí remoto el hijo. 7. Sangre remota, remoto cuerpo, dentro de todo. Dentro, muy dentro de mis pasiones, de mis deseos. 8. ¿Qué quiere el viento de enero que baja por el barranco y violenta las ventanas mientras te visto de abrazos? Derribarnos, arrastrarnos. Derribadas, arrastradas, las dos sangres se alejaron. ¿Qué sigue queriendo el viento cada vez más enconado? 9. Separarnos. 9. No salieron jamás del vergel del abrazo, y ante rojo rosal. De los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos. Y las hachas tajantes. Y los rígidos rayos. Aumentaron la tierra de las palidas manos. Precipicios midieron por el viento impulsados entre bocas desechas. Recorrieron naufragios cada vez más profundos, en sus cuerpos, sus brazos. Perseguidos, hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas, de noviembre y marzos, aventados se vieron, pero siempre abrazados. 10. El viento ceniciento clama en la habitación donde clamaba ella ciñendose a mi voz. Camara solitaria con el herido son del ceniciento viento clamante alrededor. Espejo desplobado, despavorido iron frente al retrato árido y el lecho sin calor. Cenizas que alborota el viento que no amo. En medio de la noche, la cenicienta camara con viento y sin amores. 11. Como la higuera joven de los barrancos eras. Y cuando yo pasaba sonabas en la sierra. Como la higuera joven, resplandeciente y ciega. Como la higuera eres. Como la higuera vieja. Y paso y me saludan silencio y hojas secas. Como la higuera eres que el rayo envejeciera. 12. El sol, la rosa y el niño flores de un día nacieron. Los de cada día son. Soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero. Y no seré más ala. De quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande al pie de lo más pequeño. Flor de la luz el relampago, y flor del instante el tiempo. Entre las flores te fuiste. Entre las flores me quedo. 13. Besarse, mujer, al sol, es besarnos en toda la vida. Ascienden los labios eléctricamente. Vibrantes de rayos, con todo el fulgor de un sol entre cuatro. Besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte. Descienden los labios con toda la luna. Pidiendo su ocaso, gastada y helada y en cuatro pedazos. 14. Llegó tan hondo el beso. Que traspaso y emociono los muertos. El beso trajo un brío. Que arrebato la boca de los vivos. El hondo beso grande. Sintió breves los labios al ahondarse. El beso aquel que quiso. Cavar los muertos y sembrar los vivos. 15. Si te perdiera. Si te encontrara bajo la tierra. Bajo la tierra del cuerpo mío. Siempre sedienta. 16. Cuerpo del amanecer. Flor de la carne florida. Siento que no quiso ser más ala de flor tu vida. Corazón que en el tamaño de un día se abre y se cierra. La flor nunca cumple un año, y lo cumple bajo tierra. 17. En este campo estuvo el mar. ¿Alguna vez volverá? Si alguna vez una gota rosa este campo, este campo siente el recuerdo del mar. ¿Alguna vez volverá? 18. Cada vez que paso bajo tu ventana, me azota el aroma. Que aún flota en tu casa. Cada vez que paso junto al cementerio me arrastra la fuerza. Que aún sopla en tus huesos. 19. El corazón es agua que te acaricia y canta. El corazón es puerta que se abre y se cierra. El corazón es agua que se remueve, arrolla, se arremolina, mata. 20. Tierra. La despedida siempre es una agonia. Ayer nos despedimos, ayer agonizamos. Tierra en medio. Hoy morimos. 21. Por eso las estaciones. Saben a muerte y los puertos. Por eso cuando partimos se deshojan los pañuelos. Cadáveres vivos somos en el horizonte, lejos. 22. Cada vez más presente. Como si un rayo raudo te trajera a mi pecho. 23. Como un lento, rayo lento. Cada vez más ausente. Como si un tren lejano recorriera mi cuerpo. Como si un negro barco negro. 23. Si nosotros viviéramos. Lo que la rosa, con su intensidad, el profundo perfume de los cuerpos sería mucho más. Ay, breve vida intensa de un día de rosales secular pasaste por la casa. Igual, igual, igual. Que un meteoro herido, perfumado de hermosura y verdad. La huella que has dejado es un abismo con ruinas de rosal. Donde un perfume que no cesa hace que vayan nuestros cuerpos más ala. 24. Una fotografía. Un cartón expresivo, envuelto por los meses en los rincones íntimos. Quiero beber, gozar un fondo de fantasma. Un cartón me conmueve. Un cartón me acompaña. 25. Llego con tres heridas, la del amor. La de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida. La del amor. La de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida. La de la muerte, la del amor. 26. Escribí en el arenal. Los tres nombres de la vida, vida, muerte, amor. Una rafaga de mar, tantas claras veces ida, vino y nos borro. 27. Cogedme, cogedme. Dejadme, dejadme. Fieras, hombres, sombras. Soles, flores, mares. Cogedme. Dejadme. 28. Tus ojos se me van de mis ojos y vuelven después de recorrer un paramo de ausentes. Tu boca se me marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Que aún baten, que aún quisieran. Tus brazos se desploman en mis brazos y ascienden retrocediendo ante esa desolación que sientes. Otoño de tu cuerpo, aún mi calor lo vence. 29. Ausencia en todo veo, tus ojos la reflejan. Ausencia en todo escucho, tu voz a tiempo suena. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele a hierba. Ausencia en todo toco, tu cuerpo se despuebla. Ausencia en todo siento. Ausencia, ausencia, ausencia. 30. De que adoleció la mujer aquella. Del mal peor. Del mal de las ausencias. Y el hombre aquel. De que murió. La mujer aquella. Del mal peor. Del mal de las ausencias. Y el hombre aquel. 31. Tan cercanos, y a veces que lejos nos sentimos, tu yéndote a los muertos, y oyéndome a los vivos. 32. Tú eres fatal ante la muerte. Yo soy fatal ante la vida. Yo siempre en pie quisiera verte. Tú quieres verte siempre hundida. 33. Llevadme al cementerio de los zapatos viejos. Echadme a todas horas la pluma de la escoba. Sembradme con estatuas de rígida mirada. Por un huerto de bocas futuras y doradas. Relumbrar a mi sombra. 34. La luciérnaga en celo relumbra más. La mujer sin el hombre apagada va. Apagado va el hombre sin luz de mujer. La luciérnaga en celo se deja ver. 35. Uvas, granadas, datiles, doradas, rojas, rojos, hierbabuena del alma, azafran de los poros. Uvas como tu frente, uvas como tus ojos. Granadas con la herida de tu florido asombro. Tatiles con tu esbelta ternura sin retorno. Azafran, hierbabuena llueves a grandes chorros sobre la mesa pobre, gastada, del otoño, muerto que te derramas, muerto que yo conozco, muerto, frutal, caído. Con octubre en los hombros. 36. Las gramas, las ortigas en el otoño avanzan con una suavidad y una ternura largas. El otoño, un sabor que separa las cosas, las aleja y arrastra. Lleve sobre el tejado como sobre una caja mientras la hierba crece como una joven ala. Las gramas, las ortigas nutre una misma sabia. 37. Atraviesa la calle. Dicen que todo el barrio y yo digo que nadie. Pero escuchando, ansiando, oigo en su mismo centro el alma de tus pasos, y me parece un sueño que, sobre el empedrado, alce tu pie su íntimo sonido descansado. 38. Troncos de soledad, barrancos de tristeza donde rompo a llorar. 39. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos que se empujan y se estrechan. De todas las casas salen soplos de sombra y de selva. En todas hay un clamor de sangres insatisfechas. Y a un grito todas las casas se saltan y se despueblan. Y a un grito todas se aplacan, y se fecundan, y esperan. 40. El amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. El íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo un oleaje trajo, pero la ronca voz fue atenazada. Fueron petreos los labios. El ansia de ceñir movió la carne, esclareció los huesos inflamados, pero los brazos al querer tenderse murieron en los brazos. Pasó el amor, la luna, entre nosotros y devoro los cuerpos solitarios. Y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos. 41. Cuando paso por tu puerta la tarde me viene a herir con su hermosura desierta que no acaba de morir. Tu puerta no tiene casa ni calle, tiene un camino por donde la tarde pasa como un agua sin destino. Tu puerta tiene una llave que para todos rechina. En la tarde hermosa y grave ni una sola golondrina. Hierbas en tu puerta crecen de ser tan poco pisada, todas las cosas padecen sobre la tarde abrazada. La piel de tu puerta encierra un lecho que compartir. La tarde no encuentra tierra donde ponerse a morir. Lleno de un siglo de ocasos de una tarde azul de abierta, hundo en tu puerta mis pasos y no sales a tu puerta. En tu puerta no hay ventana por donde poderte hablar. Tarde, hermosura lejana que nunca podré lograr. Y la tarde azul corona tu puerta gris, de vacía. Y la noche se amóntona sin esperanzas de día. 42. Rumorosas pestañas de los cañaverales. Cayendo sobre el sueño del hombre hasta dejarle el pecho apaciguado y la cabeza suave. Ahogad la voz del arma, que no despierte y salte con el cuchillo de odio que entre sus dientes leite. Así, dormido, el hombre toda la tierra vale. 43. Fue una alegría de una sola vez, de esas que no son nunca más iguales. El corazón, lleno de historias tristes, fue arrebatado por las claridades. Fue una alegría como la mañana, que puso azul el corazón, y grande, más comunicativo su latido, más esbelta su cumbre aleteante. Fue una alegría que dolió de tanto encenderse, reírse, dilatarse. Una mujer y yo la recogimos desde un niño rodado de su carne. Fue una alegría en el amanecer más virginal de todas las verdades. Se inflamaban los gallos, y callaron atravesados por su misma sangre. Fue la primera vez de la alegría, la sola vez de su total imagen. Las otras alegrías se quedaron como granos de arena ante los mares. Fue una alegría para siempre sola, para siempre dorada, destellante. Pero es una tristeza para siempre, porque apenas nacida fue a enterrarse. 1939-44. Entusiasmo del odio. Ojos del mal querer. Turbio es el hombre. Turbia es la mujer. 45. ¿Qué pasa? Rencor por tu mundo, amor por mi casa. ¿Qué suena? El tiro en tu monte, el beso en mis eras. ¿Qué viene? Para ti una sola. Para mí dos muertes. 46. Corazón de leona tienes a veces. Zarpa, nardo del odio, siempre floreces. Una leona. Llevaré cada día como corona. 47. La vejez de los pueblos. El corazón sin dueño. El amor sin objeto. La hierba, el polvo, el cuervo. Y la juventud. En el ataúd. El árbol solo y seco. La mujer como un leño de viudé sobre el lecho. El odio sin remedio. Y la juventud. En el ataúd. 48. Llueve. Los ojos se ahondan buscando tus ojos, esos dos ojos que se alejaron a la sombra, cuenca adentro. Mirada con horizontes. Calidos y fondos tiernos íntimamente alentada por un sol de íntimo fuego que es en las pestañas negra coronación de los sueños. Mirada negra y dorada, hecha de dardos directos, signo de un alma en lo alto de todo lo verdadero. Llueve como si llorara raudales un ojo inmenso, un ojo gris, desangrado, pisoteado en el cielo. Llueve sobre tus dos ojos negros, 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 negros. Y llueve como si el agua. Verdes quisiera volverlos. Volveran a florecer. Si a través de tantos cuerpos que ya combaten la flor renovaran su ascua. Pero seguirán bajo la lluvia. Para siempre, mustios, secos. 49. Era un hoyo no muy hondo. Casi en la flor de la sombra. No hubiera cabido un hombre en su oscuridad angosta. Contigo todo fue anchura en la tierra tenebrosa. 50. Mi casa contigo era. La habitación de la boveda. Dentro de mi casa entraba por ti la luz victoriosa. Mi casa va siendo un hoyo. Yo no quisiera que toda aquella luz se alejara vencida, desde la alcoba. Pero cuando llueve, siento que las paredes se ahondan, y reverdecen los muebles, rememorando las hojas. Mi casa es una ciudad con una puerta a la aurora, otra más grande a la tarde, y a la noche, inmensa, otra. Mi casa es un ataúd. Bajo la lluvia redobla y ahuyenta las golondrinas que no la quisieran torva. En mi casa falta un cuerpo. Dos en nuestra casa sobran. 51. Muerto niño, muerto mío. Nadie no siente en la tierra donde haces caliente el frío. 52. Aunque tú no estás, mis ojos de ti, de todo, están llenos. No has nacido solo a un alba, solo a un ocaso no he muerto. El mundo lleno de ti. Y nutrido el cementerio de mí, por todas las cosas, de los dos por todo el pueblo. En las calles voy dejando algo que voy recogiendo. Pedazos de vida mía perdidos desde muy lejos. Libre soy en la agonia y encarcelado me veo en los radiantes umbrales, radiantes de nacimientos. Todo está lleno de mí. De algo que es tuyo y recuerdo perdido, pero encontrado alguna vez, algún tiempo. Tiempo que se queda atrás decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti, traspasado de tu pelo. De algo que no he conseguido y que busco entre tus huesos. 53. Hablo después de muerto. Callas después de viva. Pobres conversaciones no expresadas y dichas, nos llena lo mejor. De la muerte y la vida. Un silencio vibrante ata lenguas y vibra. Con espadas forjadas en silencio, fundidas en miradas, en besos, alargadas en días. Nuestros cuerpos se elevan, nuestros cuerpos se abisman. Con silencio te bato. Con silencio me intimas. Con silencio vibrante de silencios y silabas. 54. La libertad es algo. Que sólo en tus entrañas bate como el relampago. 55. Cuerpo sobre cuerpo, tierra sobre tierra, viento sobre viento. 56. Bocas de ira, ojos de acecho, perros aullando, perros y perros. Todo baldío, todo reseco. Cuerpos y campos, cuerpos y cuerpos. Que mal camino, que ceniciento. Corazón tuyo, fértil y tierno. 57. Tristes guerras. Si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas. Si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres. Si no mueren de amores. Tristes, tristes. 58. Los animales del día a los de la noche buscan. Lejos anda el sol, cerca la luna. Animal de mediodía, la medianoche te turba. Lejos anda el sol, cerca la luna. 59. Menos tu vientre todo es confuso. Menos tu vientre todo es futuro fugaz, pasado baldío, turbio. Menos tu vientre todo es oculto. Menos tu vientre todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre todo es oscuro, menos tu vientre claro y profundo. 60. Antes del odio. Besos hoy, sombra con sombra. Beso, dolor con dolor. Por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me lo bebo yo y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio, vida, cuanto odio solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy. Hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor, vida, abatido, pájaros sin remisión. Solo por amor odiado, solo por amor. Amor, tu boveda arriba y yo abajo siempre, amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mirame aquí encadenado, escupido, sin calor. A los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascension, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón. Espesura, mar, desierto, sangre, monte rodador, libertades de mi alma clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se quedan, no, pero donde se despliegan, solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay carcel para el hombre. No podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amurralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde leí la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre. Solo por amor. 61. Palomar del arrullo fue la habitación. Provocabas palomas con el corazón. Palomar, palomar derribado, desierto. Sin arrullo por nunca jamás. 62. La boca. Boca que arrastra mi boca. Boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio, das a la grana sangrante dos fulgidos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra. Beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado, hasta que un roce celeste hace que vibren sus parpados. Beso que va a un porvenir de muchachas y muchachos, que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuanta boca ya enterrada, sin boca, desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Hundo en tu boca mi vida, oigo rumores de espacios, y el infinito parece. Que sobre mí se ha volcado. He de volver a besarte, he de volver. Hundo, caigo, mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados. Boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua. Tres palabras, tres fuegos has heredado, vida, muerte, amor. Ahí quedan escritos sobre tus labios. 1938. 63. La basura diaria. Que de los hombres queda sobre mis sentimientos y mis sentidos pesa. Es la triste basura de los turbios deseos, de las pasiones turbias. 64. Cerca del agua te quiero llevar porque tu arrullo trascienda del mar. Cerca del agua te quiero tener porque te aliente su vivido ser. Cerca del agua te quiero sentir porque la espuma te enseña a reír. Cerca del agua te quiero, mujer, ver, abarcar, fecundar, conocer. Cerca del agua perdida del mar que no se puede perder ni encontrar. 65. El azahar de Murcia y la palmera de Elche para exaltar la vida sobre tu vida ascienden. El azahar de Murcia y la palmera de Elche para seguir la vida bajan sobre tu muerte. 66. Después del amor. No pudimos ser. La tierra. No pudo tanto. No somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto. Un pie se acerca a lo claro, en lo oscuro insiste el otro. Porque el amor no es perpetuo en nadie, ni en mí tampoco. El odio aguarda un instante dentro del carbón más hondo. Rojo es el odio y nutrido. El amor, palido y solo. Cansado de odiar, te amo. Cansado de amar, te odio. Llueve tiempo, llueve tiempo. Y un día triste entre todos, tristes por toda la tierra, tristes desde mí hasta el lobo, dormimos y despertamos con un tigre entre los ojos. Piedras, hombres como piedras, duros y plenos de encono, chocan en el aire, donde chocan las piedras de pronto. Soledades que hoy rechazan y ayer juntaban sus rostros. Soledades que en el beso guardan el rugido sordo. Soledades para siempre. Soledades sin apoyo. Cuerpos como un mar voraz, entrechocando, furioso. Solitariamente atados por el amor, por el odio. Por las venas surgen hombres, cruzan las ciudades, torvos. En el corazón arraiga. Solitariamente todo. Huellas sin campaña quedan como en el agua, en el fondo. Solo una voz, a lo lejos, siempre a lo lejos espinoso de bello retrocedido. Y erizado que me pongo. Los secos vientos no pueden secar los mares jugosos. Y el corazón permanece fresco en su carcel de agosto porque esa voz es el arma más tierna de los arroyos. Miguel, me acuerdo de ti después del sol y del polvo, antes de la misma luna, tumba de un sueño amoroso. Amor. Aleja mi ser. De sus primeros escombros, y edificándome, dicta. Una verdad como un soplo. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, todo. 67. El número de sangres que el mundo ilumino en dos desembocaba. Tú y yo. El número de sangres que llevo alrededor en dos desembocaba. Tú y yo. El número de sangres que es cada vez mayor en dos ha de quedar. Tú y yo. 68. La cantidad de mundos que con los ojos abres, que cierras con los brazos. La cantidad de mundos que con los ojos cierras, que con los brazos abres. La cantidad de mundos que con el cuerpo abres inunda las ciudades. La cantidad de mundos que con el cuerpo que más hacen de mí la hoguera. 69. Entre nuestras dos sangres algo que aparta, algo. Que aleja, impide, ciega, sucede palmo a palmo. Entre nuestras dos sangres va sucediendo algo. Arraiga el horizonte, hace anchura el espacio. Entre nuestras dos sangres ha de suceder algo. Un puente como un niño, un niño como un arco. Entre nuestras dos sangres hay carceles con manos. Cuánto sucede queda entre los dos de paso. 70. A la luna venidera te acostarás a parir y tu vientre arrojara la claridad sobre mí. Alborada de tu vientre cada vez más claro en sí iluminando los pozos y anocheciendo el marfil. A la luna venidera. El mundo se vuelve a abrir. 71. Vino, dejó las armas, las garras, la maleza, en el umbral sereno, con una mano tierna. Se despidió la fiera. La suavidad que asciende, la suavidad que reina sobre la voz, los dedos, sobre la piel, la pierna, sobrecogió los cuerpos, estremeció las cuerdas. Se desplomó la fiera. La noche sobrehumana hizo la sangre esleyas. Temblores, alegrías, silencios, besos, penas. Se consumó la fiera. Pero al entrar el alba, se abalanzó sobre ella y recobró las garras, las armas, la maleza. Salió. Se fue dejando locas de amor las puertas. Se recobró la fiera. Y espera desde entonces hasta que el hombre vuelva. 72. El mundo es como aparece ante mí cinco sentidos, y ante los tuyos que son las orillas de los míos. El mundo de los demás. No es el nuestro, no es el mismo. Lecho del agua que soy. Tú, los dos, somos el río donde cuando más profundo se ve más despacio y limpido. Imágenes de la vida. A la vez que recibimos, nos reciben entregadas más unidamente a un ritmo. Pero las cosas se forman con nuestros propios delirios. El aire tiene el tamaño. Del corazón que respiro y el sol es como la luz con que yo le desafío. Ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. Trabajo y amor me cuesta conmigo así, ver contigo. Aparecer, como el agua con la arena, siempre unidos. Nadie me verá del todo ni es nadie como lo miro. Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos. Algún suceso de todos pasa desapercibido. Nadie nos ha visto. A nadie ciegos de ver, hemos visto. 73. Guerra. Todas las madres del mundo ocultan el vientre, tiemblan, y quisieran retirarse. A virginidades ciegas, al origen solitario. Y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida la virginidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra. Alarga la llama el odio. Y el clamor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas. Bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Pechos como muros roncos, piernas como patas recias. El corazón se revuelve, se atorbellina, revienta. Arroja contra los ojos súbitas espumas negras. La sangre enarbola el cuerpo, precipita la cabeza. Y busca un cuerpo, una herida por donde lanzarse afuera. La sangre recorre el mundo enjaulada, insatisfecha. Las flores se desvanecen devoradas por la hierba. Ansias de matar invaden el fondo de la azucena. Acoplarse con metales todos los cuerpos anhelan. Desposarse, poseerse de una terrible manera. Desaparecer. El ansia general, creciente, reina. Un fantasma de estandartes, una bandera quimerica, un mito de patrias. Una grave ficción de fronteras. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Repita el alma, la ira. El llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz y tropiezo con tinieblas? Pasiones como clarines, coplas, trompas que aconsejan devorarse ser a ser. Destruirse, piedra a piedra. Relinchos, retumbos, truenos, salivazos, besos, ruedas, espuelas. Espadas locas abren una herida inmensa. Después, el silencio, mudo de algodón, blanco de vendas, cardeno de cirugía. Mutilado de tristeza, el silencio. Y el laurel en un rincón de osamentas. Y un tambor enamorado, como un vientre tenso, suena detrás del innumerable muerto que jamás se aleja. 74. Nanas de la cebolla. Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una carta de su mujer, en la que le decía que no comía más que pan y cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre, de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre. Escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna. Se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño. Que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto. Que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, carcel me arranca. Boca que vuela. Corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol. Por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el parpado, el niño como nunca coloreado. Cuanto jilguero se remonta, aletea, desde tu cuerpo. Desperte de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido. Que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera. Remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con cinco azahares. Con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un arma. Sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre. 75. De la contemplación nace la rosa. De la contemplación el naranjo y el laurel. Tú y yo del beso aquel. 76. Entre las fatalidades. Que somos tú y yo, él ha sido la fatalidad más grande. 77. Para que me has parido, mujer. Para que me has parido. Para dar a los cuerpos de ala este cuerpo que siento hacia aquí, hacia ti treido. Para que me has parido, mujer, si tan lejos de ti me has parido. 78. Debajo del granado de mi pasión. Amor, amor he llorado hay de mi corazón. Al fondo del granado de mi pasión. El fruto se ha desangrado hay de mi corazón. 79. El mar también elige puertos donde reír como los marineros. El mar de los que son. El mar también elige puertos donde morir. Como los marineros. El mar de los que fueron. 80. Querer, 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 esa fue mi corona. Esa es. 81. Tanto río que va al mar donde no hace falta el agua. Tantos cuerpos que se secan. Tantos cuerpos que se abrazan. 82. Ni te lavas ni te peinas, ni sales de ese rincón. Contigo queda la sombra, conmigo el sol. 83. No te asomes. A la ventana. Que no hay nada en esta casa. Asomate a mi alma. No te asomes. Al cementerio. Que no hay nada entre esos huesos. Asomate a mi cuerpo. 84. Tengo celos de un muerto, de un vivo, no. Tengo celos de un muerto que nunca te miro. 85. Que cara de herido pongo cuando te veo y me miro por la ribera del hombro. 86. Enterrado me veo, crucificado. En la cruz y en el hoyo del desengaño. Que mala luna. Me ha empujado a quererte como a ninguna. 87. Tú de blanco, yo de negro, vestidos nos abrazamos. Vestidos aunque desnudos tú de negro, yo de blanco. 88. No puedo olvidar que no tengo alas, que no tengo mar, vereda ni nada. Con que irte a besar. 89. Enciende las dos puertas, abre la lumbre. No sé qué me pasa. Que tropiezo en las nubes. 90. El pozo y la palmera se hondan en tu cuerpo poblado de ascendencias. 91. Son míos, ay, son míos los bellos cuerpos muertos, los bellos cuerpos vivos, los cuerpos venideros. Son míos, ay, son míos a través de tu cuerpo. 92. El pez más viejo del río de tanta sabiduría como a Montono, vivía brillantemente sombrio. Y el agua le sonrella. Tan sombrio llegó a estar, nada el agua le divierte que después de meditar, tomó el camino del mar, es decir, el de la muerte. Reíste tú junto al río, niño solar. Y ese día el pez más viejo del río se quitó el aire sombrio. Y el agua te sonrella. 93. Rueda que irás muy lejos. Ala que irás muy alto. Torre del día, niño. Alborear del pájaro. Niño, ala, rueda, torre. Pie, luma, espuma, rayo. Ser como nunca ser. Nunca serás en tanto. Eres mañana. Ven con todo de la mano. Eres mi ser que vuelve hacia su ser más claro. El universo eres. Que guía esperanzado. Pasión del movimiento. La tierra es tu caballo. Cabalgala, dominala, y brotar en su casco su piel de vida y muerte, de sombra y luz, piafando. Asciende, rueda, vuela, creador de alba y mayo. Galopa, ven, y colma el fondo de mis brazos. 94. Con dos años, dos flores cumples ahora. Dos alondras llenando toda tu aurora. Niño radiante. Va mi sangre contigo siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. La luz rueda en el mundo, mientras tú ruedas. Todo te mueve. Universo de un cuerpo dorado y leve. Herramienta es tu risa, luz que proclama. La victoria del trigo sobre la grama. Ríe. Contigo. Vencer es siempre al tiempo que es mi enemigo. 95. Era un hoyo no muy hondo, casi en la flor de la sombra. No hubiera cabido un hombre dentro de su tierra angosta. El cupo, para su cuerpo aún quedó anchura de sobra, y no la quiso llenar. Más que la tierra que arrojan. En la casa había enarcado la felicidad de sus bovedas. Dentro de la casa había siempre una luz victoriosa. La casa va siendo un hoyo. Yo no quisiera que toda aquella luz se alejara vencida desde la alcoba. Pero cuando llueve, siento que el resplandor se desploma, y reverdecen los muebles despintados por las gotas. Memorias de la alegría, cenizas latentes, doran alguna vez las paredes plenas de la triste historia. Pero la casa no es, no puede ser, otra cosa que un ataúd con ventanas, con puertas hacia la aurora, golondrinas fuera, y dentro arcos que se desmoronan. En la casa falta un cuerpo que aleteaban las alondras. La alegría entre nosotros es una rafaga torva. En la casa falta un cuerpo que en la tierra se desborda. 96. Dicen que parezco otro, pero sigo siendo el mismo desde tu vientre remoto. 97. La fuerza que me arrastra hacia el sur de la tierra es mi sangre primera. La fuerza que me arrastra hacia el fondo del sur, muerto mío, eres tú. 98. Quien llenara este vacío de cuerpo desalentado que dejo tu cuerpo al mío. 99. Cada vez más ausente, como si un tren lejano te arrastrara más lejos. Como si un negro barco negro. Cada vez más presente, como si un tren querido recorriera mi pecho. Como si un tierno barco tierno. 100. Quise despedirme más y solo vi tu pañuelo lejano irse. Imposible. Y un golpe de polvo vino a cegarme, ahogarme, herirme. Olvo desde entonces traigo. Imposible. 101. De aquel querer mío, que queda en el aire. Solo un traje frío. ¿Dónde ardió la sangre? 102. Que me aconseje el mar lo que tengo que hacer. Si matar, si querer. 103. Bulto de vidrio florido y dorado, flexible y rumoroso, tuyo y mío, de la noche final que me ha enlutado, del amor del cabello más sombrio. 104. Ilumina el abismo donde moro por la consumación de las espumas. Fundete con la sombra que atesoro hasta que en transparencia te consumas. 104. Dime desde a la abajo la palabra te quiero. Hablas bajo la tierra. Hablo con el silencio. ¿Quieres bajo la tierra? Bajo la tierra quiero. Porque hacia donde corras quiere correr mi cuerpo. Ardo desde allí abajo y alumbro tus recuerdos. 105. Déjame que me vaya, madre, a la guerra. Déjame, blanca hermana, novia morena. Déjame. Y después de dejarme junto a las balas. Mandame a la trinchera besos y cartas. Mandame. 106. El último rincón. El último y el primero. Rincón para el sol más grande. Sepultura de esta vida. Donde tus ojos no caben. Allí quisiera tenderme para desenamorarme. Por el olivo lo quiero, lo percibo por la calle, se sume por los rincones donde se sumen los árboles. Se ahonda y hace más honda la intensidad de mi sangre. Carne de mi movimiento, huesos de ritmos mortales, me muero por respirar sobre vuestros ademanes. Corazón que entre dos piedras ansiosas de machacarle, de tanto quererte ahogas como un mar entre dos mares. De tanto quererme ahogo, y no es posible ahogarme. ¿Qué hice para que pusieran a mi vida tanta carcel? Tu pelo donde lo negro ha sufrido las edades de la negrura más firme, y la más emocionante. Tu secular pelo negro recorro hasta remontarme a la negrura primera de tus ojos y tus padres. Al rincón del pelo denso donde relampagueaste. Ay, el rincón de tu vientre. El callejón de tu carne. El callejón sin salida donde agonice una tarde. La pólvora y el amor. Marchan sobre las ciudades deslumbrando, removiendo la población de la sangre. El naranjo sabe a vida y el olivo a tiempo sabe y entre el clamor de los dos mi corazón se debate. El último y el primero. Naufrago rincón, estanque de saliva detenida. Sobre su amoroso cauce. Siesta que ha entenebrecido el sol de las humedades. Allí quisiera atenderme para desenamorarme. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, nadie. 107. Cantar. Es la casa un palomar y la cama un jazminero. Las puertas de par en par y en el fondo el mundo entero. El hijo, tu corazón. Madre que se ha engrandecido. Dentro de la habitación. Todo lo que ha florecido. El hijo te hace un jardín. Y tú has hecho al hijo, esposa, la habitación del jazmin, el palomar de la rosa. Alrededor de tu piel ato y desato la mía. Un mediodía de miel resumas. Un mediodía. ¿Quién en esta casa entro y la aparto del desierto? Para que me acuerde yo alguien que soy yo y ha muerto. Viene la luz más redonda a los almendros más blancos. La vida, la luz se ahonda entre muertos y barrancos. Venturoso es el futuro, como aquellos horizontes de porfido y marmol puro donde respiran los montes. Arde la casa encendida de besos y sombra amante. No puede pasar la vida más honda y emocionante. Desbordadamente sorda la leche alumbra tus huesos. Y la casa se desborda con ella, el hijo y los besos. Tú, tu vientre caudaloso, el hijo y el palomar. Esposa, sobre tu esposo suenan los pasos del mar. 108. Metendi en la arena. Para que el mar me enterrara, me dejara, me cogiera, hay de la ausencia. 109. Se puso el sol. Pero tu temprano vientre de nuevo se levantó por el oriente. 110. Arena del desierto soy, desierto de sed. Oasis es tu boca. Donde no he de beber. Boca, oasis abierto. A todas las arenas del desierto. Húmedo punto en medio de un mundo abrasador, el de tu cuerpo, el tuyo, que nunca es de los dos. Cuerpo, pozo cerrado. Aquí en la sed y el sol han calcinado. Ocaña, mayo de 1941. Miguel Hernández. Miguel Hernández Gilabert, Orihuela, 30 de octubre de 1910, Alicante, 28 de marzo de 1942, fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Damaso Alonso como, genial epigono, de la generación del 27. De familia humilde, tiene que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar. Aún así desarrolla su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector de poesía clásica española. Forma parte de la tertulia literaria en Orihuela, donde conoce a Ramón Sige y establece con él una gran amistad. A partir de 1930 comienza a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. En la década de 1930 viaja a Madrid y colabora en distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de la época. A su vuelta a Orihuela redacta Perito en Lunas, 1933, donde se refleja la influencia de los autores que lee en su infancia y los que conoce en su viaje a Madrid. Ya establecido en Madrid, trabaja como redactor en el Diccionario Taurino El Cosío y en las Misiones Pedagógicas de Alejandro Casona. Colabora además en importantes revistas poéticas españolas. Escribe en estos años los poemas El Silbo Vulnerado, 1934, Imagen de tu huella, 1934, y el más conocido, El Rayo que no Cesa, 1936. Toma parte muy activa en la guerra civil española, y al terminar ésta intenta salir del país pero es detenido en la frontera con Portugal. Condenado a pena de muerte, se le conmuta por la de 30 años pero no llega a cumplirla porque muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. Durante la guerra compone Viento del Pueblo, 1937, y El Hombre Acecha, 1938, con un estilo que se conoció como, poesía de guerra. En la cárcel acabó cancionero y romancero de ausencias, 1938, 1941. En su obra se encuentran influencias de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz.